Y acá estamos, para hacer el análisis táctico de lo que fue el triunfo de San Lorenzo ayer frente a Arsenal Así como tenemos secciones fijas, la previa, el análisis, las perlitas, que van a continuar las tres A veces, este video, íbamos cambiando el título Y nos dio la sensación de que ustedes se familiarizan más con un título definido Y que se mete en la familia azulgrana decididamente con ese nombre Por eso, a partir de este campeonato, para no ir poniendo un título en cada partido Y para que no haya sus sensibilidades a cada análisis Le vamos a poner la tablita Calda A ustedes les gusta la tablita Y como para que ya quede instaurado o instaurada esta sección Así que a partir de ahora, la tablita Calda Ganemos, perdamos, empatemos Va a estar siempre el día posterior al análisis del partido Para que vos entiendas, o no entiendas Para que vos sepas qué es lo que vi yo Desde la táctica y desde la estrategia de cada partido ¿Dónde estuvieron las ventajas y las desventajas de San Lorenzo? En algún partido va a haber ventajas Y en otros va a haber desventajas Como yo creo que hubo ayer Y que por eso San Lorenzo Nunca tuvo la pelota Que ganó pura y exclusivamente por el peso de sus individualidades Porque Arsenal, vuelvo a repetirlo Como lo dije en el vivo anoche Para mí es un equipo que tiene nivel de Nacional B Que no tiene jerarquía Y que ayer, pese a todos esos defectos O esas limitaciones Nos mostró que podemos llegar a tener problemas En algún lugar de la cancha Con otros equipos que tengan más y mejor jerarquía Por eso, ayer en el análisis pospartido Te dije, me quedo con los tres puntos Me preocupa que San Lorenzo no tuvo juego Me preocupa que San Lorenzo no entendió Por dónde tenía las desventajas Y vos me podés decir Sí, pero ¿cuántas jugadas de vos tuvo Arsenal? Ninguna Pero tuvo siempre la pelota Arsenal Y entonces me vas a decir Entonces habla bien de San Lorenzo Porque no tuvo la pelota Se defendió Pese a las desventajas que vos viste Y no nos patearon un tiro al arco Por eso Marco Lo de ayer sirvió ayer Pero sirvió más Por el pésimo nivel de Arsenal Que por el futuro que puede tener San Lorenzo Porque si vos Amontonás otra vez gente atrás Podés encontrar equipos que Con un pase filtrado O con un tiro de media distancia Te volteen todo lo que vos imaginás Estamos hablando en hipotético Siempre las estrategias tácticas Y planes tácticos son hipotéticos Por eso yo imaginé Un partido en la previa Que dio la sensación De que fue el mismo que imaginó Insúa O mejor dicho Yo imaginé el mismo que Insúa Y después Esto es lo bueno que tiene La táctica, la estrategia Y los partidos de fútbol Cambian algunas cosas Porque había un jugador El 10 Que fue el mejor de ellos Que cuando lo sacaron Dije listo Se terminó No estaba ni en la lista De concentrados de Arsenal Porque yo Lo tenía Porque había jugado Contra Este Contra Chicago En el último amistoso Y de hecho Cuando hice el nombre por nombre Te dije Si jugaba Tolosa Que no está citado Era un chico que jugaba En Morón Bueno Pasan estas cosas Que vos esperas algo Y el rival Te sorprende Entonces A veces Hay que actuar En consecuencia Y tener esa lucidez Para revertir Algo que a mí Me pareció ayer Que San Lorenzo no hizo Que San Lorenzo se limitó A tirar gente hacia atrás Para hacer el plan Que más le gusta Que es cortar y correr En algún punto Le salió bien Porque la entrada De Martegani Fue fundamental Y el pase De Martegani Fue fundamental Y el miedo Que tengo Que el tránsfuga Que tenemos de presidente Dijo que se lo va a vender A Racing ¿Dónde va a quedar San Lorenzo Si siguen desguasando El equipo Y el plantel Porque ahí sí Le tengo que dar La derecha insuga Cada vez tiene menos Le sacan Le sacan Le sacan Y no le traen nada Y los que le traen Se lo traen Y te lo habilitan 25 minutos Ante el partido O tenés que hacer Andar haciendo Imaginaciones Por eso Yo voy a hablar De táctica No voy a hablar Si estuvo bien Mal o no Insuga Voy a hablar De táctica Donde yo creo Que San Lorenzo Tuvo un déficit Que no lo Corrigió A tiempo Y que espero Que lo corrija Al futuro Así se pararon Los equipos Te puse No miré los números De atrás Aunque sí Porque Sporle Creo que jugó Con el 5 Pero No importa Los números de atrás Te puse los números De estos 3 Que fueron Los que le hicieron El quilombo A San Lorenzo Que fueron Tiago Vanega Rivero Y Tolosa Si Que pasó Nosotros imaginábamos Que ellos iban a jugar 4-4-2 Y de hecho Jugaron 4-4-2 Pero cuando San Lorenzo Tenía la pelota Te venían a presionar A los stopper Para que San Lorenzo Salteara líneas Ahora Que hacían Y es lo que más me preocupó Cuando ellos Tenían la pelota Este 4-4-2 Se transformaba En un 4-1 4-1 Si Pero Te traían A Guzmán Para que te lo traiga A Luján A ganaría De 5 Te traían A Brollero Para que juegue bien De punta Si Bueno Después San Lorenzo tenía Estos 3 así En la misma línea Y acá Vanera se paraba acá Este se paraba acá Que era Tolosa Y este que era Rivero Se paraban acá Te mataban Te mandaban al 9 A Pons Arriba de Pérez Y fíjate Te traían a este acá Lo corría a Ceruti Te traían a Sporle acá Lo traía a Bombergar Acá Mirá como quedaba San Lorenzo Te abrían a estos dos Este estaba solo Pero no era la preocupación Que este estuviera solo En realidad Era uno de los problemas Porque Valero Lo que mejor hacía El año pasado Cuando San Lorenzo No tenía la pelota Era venir arriba el 5 Pero ayer no pudo nunca No sé si por la pretemporada Por el calor Pero no pudo nunca Entonces este agarraba Siempre la pelota Si en algún momento Este no agarraba la pelota Porque Valero Llegaba a cubrirlo Arrastraba o este O arrastraba este Este en el primer tiempo En los primeros 10 minutos Le metió dos pases Que Barrios Interceptó acá Pero porque el pase Era recto En cuanto Este se paró acá Se posicionó Barrios Y Méndez No venían con estos ¿Sí? ¿Y qué pasaba? Al tener 5 acá En el 4-1 4-1 Y la distancia Esta era muy larga Para Este se ubicaba En el medio De esta distancia Y este hacía lo mismo Entonces Hernández Dudaba Si ir o no venir Eso pasa por la Falta de Timing De la línea de 3 Porque San Lorenzo Tardó un siglo En habilitar a Rafa Pérez Y habrán tenido Dos o tres prácticas Juntas Entonces acá no les puedo echar La culpa Ni a los jugadores Ni al entrenador Porque falta la confianza Porque estuvimos esperando Hasta el último momento Si jugaba a Toni Si jugaba a Pérez Entonces Quizás Esto que pasó ayer Sea por falta De ritmo Y por falta de conocimiento Pero igual Es un punto a marcar Porque Tolosa Que para mí fue el mejor Y Rivero Encontraron zonas muertas Detrás de Lía Y adelante de Gattoni Gattoni ayer no estuvo Tan firme en ir a buscar Generalmente Los stoppers de San Lorenzo Salían cuando estos Recibían la pelota Y por eso Siempre Arsenal Encontraba un pase Ya en el segundo tiempo Más Hernández Que Gattoni Porque Hernández jugó Para mí Un gran partido ¿Por qué? Porque solucionó esto Por eso termina saliendo el 10 Porque ya decididamente Iba para adentro Y Braida Se encargaba De cubrir esta posición Porque a veces Braida piensa más En atacar Por su oficio delantero Que en defender Entonces Lo que buscaba Arsenal Era esto Tirarte a Hernández Arriba Para meter la diagonal De Brollero Pero El buen partido de Braida Y el buen partido De Pérez Hicieron decididamente Que Hernández Vaya a buscar A Tolosa más adelante No tanto Gattoni con Rivero Y por eso Quizás en el segundo tiempo Por la izquierda Nos atacaron más Pero en definitiva Volviendo al inicio Acá Con otro tipo de rivales Si Elegí el rival que quieras Buscá los internos En esta zona Muerta Y en esta zona Muerta Podemos tener complicaciones Como lo solucionó San Lorenzo Y Y hasta lo hizo pasar Y hasta lo hizo pasar un poquito Más desapercibido Con el ingreso De Martegani Que tiene más regreso Que Barrios Y con El ímpetu Y la actitud ganadora Que tiene Hernández De ir a buscar Y a lo que Tiene que marcar Te lo mata a patadas A empujones A codazos Cada día me gusta más Hernández Y cada día juega mejor Por eso yo ayer En el análisis Te dije Que para mí El primer El cambio de ir a la Fue tarde ¿Está? Me vas a decir Pero estás diciendo Que con Martegani Lo solucionó Sí, un poquito Porque Martegani Tiene también Esa Esa cualidad De ir para adelante Y no tanto para atrás Porque toda la vida Jugó de engancho De delantero Entonces ¿Acepto? No acepto ¿Quién soy yo para aceptar? Entiendo El primer cambio De Ceruti Ceruti tenía que salir Yo hubiese puesto a Barrios Por la izquierda Y a Martegani De doble 5 Sorprendió al entrenador Sacando a Barrios también Y poniendo a Leguizamón Que le termina saliendo Bien bárbaro Ahora Una vez que hiciste el gol San Lorenzo decididamente Se tiró atrás Y Estos espacios Todavía los encontraba Arsenal Por eso yo entendía Que Quizás Irala tendría que haber Entrado antes Porque cuando entró Irala San Lorenzo ya tenía Más combate en el medio Ya Elías Se sentía más protegido Ya Elías podía salir A presionar Y hacer Dudar Al que traía la pelota Creo que ahí Creo Que ahí No estoy diciendo Que lo hizo mal Porque si no después Hay muchos que me atacan Al final Hay algunos que me dicen A Insuba no lo criticás Nunca Y hay otros que me dicen A Insuba no lo criticás Si está haciendo manabares Con todo Bueno Ni lo critico Ni lo alabo Digo lo que me pareció a mí Que podría haber hecho Para solucionar los problemas Antes Y no tener que sufrir Que si bien No tuvieron situaciones de gol La pelota La tenían siempre ellos Los reboten a todos de Arsenal Porque San Lorenzo Se tiraba tan atrás Que los reboten a todos de ellos Y ellos tenían tanta gente Porque esto Después del 1 a 0 Se potenció Porque Arsenal pasó a jugar Con línea de 3 Vino este acá Pusieron a Breitenbruch Se quedaron con línea de 3 Y empezaron a Subieron a Sporle Te pusieron dos enganches Por dentro Definidamente Y te pusieron Más gente en ataque Dos nueves Y más gente en ataque Entonces los reboten Mirá como estaban los azules Los reboten eran siempre de ellos Porque inclusive Este tenía que esperar La hexagona Esperaba a Breitenbruch A veces Bomberg Después Mariano Peralta Esperaba al stopper Porque este arrastraba Y te lo agarraba al lugar Pero acá Seguían siendo 3 contra 2 Fijate que cuando San Lorenzo Puso a Idala Liberó a Martegani Y ya Defendía tan atrás Pero Al defender tan atrás Con 2 de quite Obligaba a que esos pases No sean tan directos Y tan profundos Y que tuviesen Alta efectividad Por eso Para mí Idala tendría que haber entrado antes Lo bueno es que Pese a que San Lorenzo Arriesgó Y no cambió a tiempo Obtuvo los 3 puntos Que es lo único Que nos importa Que San Lorenzo ganó Que ganó en un primer partido Del campeonato Que Estos partidos Para muchos Antes no los ganábamos Lo bueno es que ganamos El punto de atención Tampoco vamos a poner preocupante Porque es el primer partido El punto de atención es Que el rival fue O es muy limitado Al que yo creo Que le van a ganar todos Por ahí De Barcelona Al ser el campeón del mundo Pero Al que creo que le van a ganar Casi todos Y que San Lorenzo Le faltó Circuitos de juego Es el primer partido Se viene de la pretemporada Hay algunos Que por ahí Todavía están duros Hay algunos Que todavía no tienen El ritmo que les sea Y suba Bueno Mirando de ese lado Hay cosas positivas Mirando desde el punto de vista Olvidándonos La fecha El calor Y el rival Hay cosas por corregir Y quizás una de estas Sea eso Que San Lorenzo Tiene que entender Que a veces Se puede arriesgar Como se arriesgó en el inicio Con poner a Barrios O con poner a Martegani Para hacer el gol Pero que cuando hace el gol Retroceder con los mismos Que tienen vocación ofensiva Es peligroso Que quizás Como vuelvo a decir Para mí en la cancha Tienen que jugar Irala Y Elías De doble 5 Para que no sufrir Lo que sufrimos El campeonato pasado El liberar al uruguayo Que nunca me acuerdo el nombre Y a Belmonte Que no sé si juegan Pero no importa Para que te acuerdes De aquel partido Puede ser peligroso La tablita Caslar Llegó Para quedarse El próximo partido El día posterior al partido San Lorenzo Juega el sábado El próximo domingo Te hago el análisis táctico De lo que esperemos sea Un nuevo triunfo de San Lorenzo Y donde acá en la tablita Te muestre Que Insuba Acertó en todo Porque es lo que más me gusta Que San Lorenzo gane Lo demás Lo demás es un juego Y un análisis Solo eso La lectura De lo que yo entiendo Que pasó Para bien O para mal Si te gustó El dedito para arriba Si te suscribís Muchísimo mejor Nos vemos En las perlitas Vuelve en las perlitas Seguramente Entre lunes o martes Abrazo grande para todos Vuelve en las perlitas Vuelve en las perlitas Vuelve en las perlitas Vuelve en las perlitas Vuelve en las perlitas